El gobierno claramente no nos tiene confianza a los mexicanos y por eso estableció en el 2014 un impuesto a los gorditos. La idea de este impuesto que se aplica desde entonces a los alimentos con alto contenido calórico y a los refrescos era lograr que los mexicanos consumiéramos menos de estos productos que por lo tanto redujéramos el problema de sobrepeso que tenemos muchos mexicanos. La gran pregunta ahora es si funcionó este impuesto a los gorditos y la respuesta parece ser que no. Un estudio realizado por investigadores del Colegio de México señaló que en el primer año en que se aplicó este impuesto sí hubo una reducción en el consumo de los mexicanos pero solamente de 2.56 calorías por persona, en otras palabras simplemente nada. El impuesto sí afectó a la industria sobre todo en un principio aunque la propia industria productora de alimentos y también de refrescos se ha venido recuperando y hoy está a los mismos niveles que tenía en el 2013 pero sobre todo afectó a las personas de menos recursos. Ellos fueron los que tuvieron que ajustar su gasto pero en lugar de reducir el consumo de productos de alto contenido calórico, lo que hicieron fue gastar más dinero en estos productos. Si el impuesto a los gorditos no está ayudando a la salud de los mexicanos porque hasta donde podemos ver se siguen registrando los mismos índices de sobrepeso a quien se ha ayudado por supuesto es al gobierno de la república y a los políticos que deciden cómo se gasta el dinero del gobierno. Hemos visto un incremento muy fuerte en los ingresos del impuesto especial de productos y servicios que es parte del impuesto que se cobra y que incluye al impuesto a los gorditos. Ahí sí hemos visto un crecimiento. Los políticos tienen más dinero y por eso están contentos aunque estén más gorditos. Cuando el presidente de la república y el ejecutivo así como diputados y senadores aprobaron el impuesto a los gorditos a fines del 2013, dijeron siempre que esto lo hacían para el beneficio de la gente. Como los mexicanos no sabemos comer, como los mexicanos no sabemos tomar decisiones, ahí estaban los políticos que podían tomar buenas decisiones para nosotros. Al final me parece que lo único que buscaban era dinero y eso fue lo que lograron, tener más dinero.